Música Música El camuflaje Así es el peque Así es el peque Turo camuflaje Lo que ves Lo que quieres O no es lo que ves she likes a a ¡Gracias! 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 Cuando se querían robar las locunas ¿No se querían robar las locunas? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, este vacío! ¡No me dejaste ir! ¿Me gustan no funcionar aquí? ¿Por qué no pasa la gente? ¡Ya!